¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se abre esto? Ni puta idea de cómo se abre, pero bueno. Aquí está la escalera de todas maneras, así que... Vamos a subir porque aquí arriba, si no me equivoco, tengo enemigos. Ahí. Cuidado. Me vio, me vio, me vio, me vio, me vio. ¡Uepa, epa, 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 epa! ¡Bájate, bate, bate! ¡Dios mío, qué manía de verdad con este juego! ¡Ay, señor, qué manía con no aparecer! Coño, qué escopetazo me dio ese tipo, ¿no? Puntería tiene, eso hay que dárselo. Hay uno debajo de la escalera, creo, puede ser. Hay uno arriba, que es el que sí, pero hay uno creo que... ¿Y mis balas dónde están? Ok. No pasa absolutamente nada. Vamos a probar el iPhone X, a ver cómo funciona el iPhone X. El iPhone X está roto, loco. Cargamos aquí, con diditos. El iPhone X es... Mira, el iPhone X, el iPhone X, el iPhone X. El iPhone X. Es el iPhone X lo que tenemos, nene. Vamos a romper el cristalete y salimos para aquí atrás. Bueno, tenemos el iPhone X y es lo que vamos a estar probando. No es el iPhone X, es el Variety Tracker, que lo que hace es que... Para los que no lo saben, esto te marca un punto donde está la cabeza del enemigo. Es como una manera de facilitar los headshots y se consigue haciendo 1500 kills con el arma. 1500 kills con el arma que está usando. Bueno, bueno, doble. Doble, doble esa, doble... Creo que fue una collateral, puede ser. No lo sé. Tenemos un team damage, vamos a intentar hacernos unos 45 kills con el arma. Mmm, auge H bar. Una muy buena arma. A ver, se quedó por aquí. Vamos a meterle a subir por aquí arriba. Qué asco me da cuando pasa eso. Yo estoy de espalda del tipo y como quiera me mata, pero no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el yomo está roto. El yomo está roto y se lo va a demostrar. ¿En serio? ¿Qué me estás diciendo, loco? ¿Cómo el tipo no murió? Y no me cuentan ni asistencia ni nada, oca. Está allá arriba. Allá arriba hay un tipo. Allá arriba hay un par de gente. Estoy seguro que allá arriba hay gente. ¿Cayó? Sí cayó. ¿Dónde están los enemigos? Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Muy buena esa. Esa doble es legendaria. Muy buena esa. Y acabo de ver otro enemigo por allá. ¿En serio? Asistencia que cuenta como muerte. Bien, marcamos enemigos. Tiramos granada. No entiendo cómo no le estoy dando. O sea, lo oli. Esa hay un montón de gente ahí. Van para arriba, van para arriba a campear. Bueno. Es por no saberlo, porque ahora tenemos una granada para allá. Con suerte más. Uno va a caer. Y tenemos que marcar a aquel que está subiendo. ¿En serio no lo matamos? Por favor, chico. ¿Hay gente que vive en la torre? Ahora mismo no veo a nadie. Pero. Qué asco los que se tiran al piso, chico. Ay, no pasa nada. ¿Cuánto llevo? Seis. Once, diez. No está tan mal. Once, 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 seis. Bueno. No está tan mal tampoco, pero. Juegan bien esta gente. Campean mucho. Eso sí. No se le puede negar que campean mucho. Hay ahí. Un par aquí arriba. Vamos a tirar una granada para acá. A ver si. Con un poquitín de suerte podemos pillar a ese. Así. Recargamos el arma en lo que subimos. Nadie por ahí. Vemos. Qué increíble, loco. Creo que eso es tener mala suerte, de verdad. Subir y encontrarme con el tipo. No. No. Bueno, bueno. Esa triple. Esa triple sí que me gustó. Eso sí que. Ya empezamos por lo menos con una triplecita chévere. Tampoco es mucho, pero oye. Es suficiente como para hacer que se molesten un poco esta gente, ¿no? A ver si empezamos a calentar. ¿Qué pasa hoy? Hoy estoy ciego, de verdad. Hoy estoy José Feliciano. A ver si. El iPhone no me ayuda. Es el iPhone. La culpa es del iPhone. No. No estoy ciego. Todavía me queda el guito. A ver por aquí. Cuidado. Quedan enemigos ahí. No quiero que suban. Qué asco con el tipo de la escopeta. De verdad. Ahí, ¿cuánto decimos? Diecinueve. Hombre. Ya estamos subiendo un poquito. Ya estamos recuperando un poquitín, ¿no? Por lo menos un chispín. No está mal. Tiro una granada para allá y tiramos una para acá. Y con suerte. Si cae a donde se supone. Le dimos con esta. Que fue la última que tiré. ¿Qué me está dando? Hay un enemigo allá. Hay un enemigo por acá también. ¿Qué hacen estos dos aquí? Haciendo el jueguito del payaso. ¿What? Le cargamos y vamos a subir. Uy, madre mía. Me salió un gallito. Hostia. El de la escopeta está por ahí también. A ese sí que hay que tenerle cuidado. ¿Qué? ¿Cómo el tipo sa...? Qué asco me da esta gente, de verdad. Jugando con una escopeta aquí. Yo no entiendo, de verdad. No sé cómo el tipo sabe. Ir al otro con la escopeta. Qué asco de tipo, de verdad. 18 kills con la escopeta. No puedo hacer nada si están... Y sabía que estaban disparándome de arriba, pero es que... Tienen un campeo heavy, heavy. Hoy sí que tienen un campeo. Y mira que a veces juego partidas con gente campeando. Pero hoy tienen un campeo fuera de lugar. O sea... Gracias a Dios. Asistencia, bueno. Bueno, por lo menos. Está algo. Asistencia que cuenta como muerte también. Algo es algo. No es lo que quería, definitivamente. Pero oye. Cargamos el arma. Y un headshot para allá. Ese viene para allá. Quitamos aquí. Venimos acá. Asistencia. Me roban el kill también. No. Tal vez que me muero con mi propia granada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué me pasa hoy? Hoy estoy... Hoy sí que estoy lento. Vamos a subir por la vieja... Por la vieja usanza. Por acá. Por si acaso. Mira. Cuchillado. Uh, casi me lo roba. Venga, 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 venga. Muerto, muerto, muerto. Toda esa gente muerta. No quiero a nadie ahí. Y para arriba. ¿Queda alguien con vida? No, creo que no. Todo limpio. Bien, despejado. Así me gusta. Sí, señor. Queda un tipo ahí. Gracias. Gracias, de verdad. Por lo menos lo intentaron. ¿Cuánto vamos? 51 lleva a ese. Madre mía. Qué animal, ¿no? Qué animal, de verdad. Qué animal, de verdad. Y bueno, chicos. Como les dije. Estaba pensando hacer partidas más largas de este juego. Traerlas de dos en dos. Y quería ver si les gusta la idea. Pues si les gusta la idea. Lo traigo. Si no les gusta la idea, no lo hago. Porque es para que lo apoyen. Así que en esta partida quiero muchos likes. Quiero mucho apoyo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Alguien, alguien? ¿Enemigos por alguna zona? Claro que sí. Y muerto. Le voy a cuchillarlo. Pero bueno, no lo cuchillo porque no sé. Esos van a subir. Muerto. Estoy casi seguro que hay uno más. Hay uno allá abajo, por lo que vi. ¿Y hay enemigos allá arriba? Otra vez. ¡Epa! Acabo de marcarlo. ¡Uf! Casi, 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 casi. Me quedé a nada ahí de matarlo. Pero bueno. 28-11 es una partida bastante normal. Pero simplemente quería decirles que ya estoy de vuelta. Que gracias a Dios ya todo salió bien. Así que salí de los exámenes y pronto tendremos más partidas. Si quieren partidas de dos. O sea, videos de dos partidas. O sea, que duren 20 minutos más o menos. Solamente tienen que dejar su like en este video. Espero que les haya gustado. Y hasta el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete!